En nombre de Dios, la parte de la comuna sale en la presente sesión de consejo. Buenas tardes a todos los concejales y concejalas. Conforme lo establece la tabla del día de hoy, el primer punto es aprobación del acta de la sesión ordinaria número 1457. De fecha 30 de agosto del 2021, en poder de ustedes. ¿Alguna observación? No. Bien, la sometemos a votación entonces. ¿Ratificamos? Se ratifica. Bien, el punto 2, cuenta del alcalde. Antes de comenzar la cuenta, después de cierre a la sesión, ¿la que pasa? Muy cortito. Bueno, la directiva de la Unión Comunal le quería entregar a los concejales en sesión de consejo el libro de sus 50 años de funcionamiento. Entonces me pidieron poder entrar y entregarles el presente a cada uno de ustedes. Así que, entendiendo bien que estuvieron de aniversario. Adelante. Bueno, le llamo la bienvenida a la directiva de la Unión Comunal, a la señora Rosa y a la señora Zunilda. Señora Zunilda. Hola, buenas tardes. Un gusto a los que no conocíamos como concejales y un gusto a los que están como concejales. Y bueno, a don Daniel. La misión de nosotros hoy día es hacerles entrega de nuestros libros que sacamos de los 50 años de historia de la Unión. ¿No queremos hacer entrega de un libro a cada uno? A que lo tengan. Empezamos por el jefe de casa. Muchas gracias. Gracias. La cara que es la municipalidad. Exacto. Don Álvaro Zamora. Gracias. 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 . Gracias. 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 Estamen. Las consecuencias de tomar una determinación para desvincularlo de alguna manera significaría una grave afectación al patrimonio municipal porque esto va a terminar finalmente en una tutela laboral probablemente con indemnizaciones de perjuicio que lógicamente lo que eh el departamento público tiene que poner una prevención y señalarlo. A diferencia de la vez anterior efectivamente en esta oportunidad los concejales nos aportaron medios de prueba eh y acreditaron la participación del funcionario en la en la central Y lo que hicimos fue efectivamente solucionar los temas de forma, porque ya no fue el secretario, el administrador municipal quien firmase por cuenta al alcalde, sino que esta vez lo firmó el alcalde, por lo tanto los temas de forma fueron subsanados, a diferencia de la otra vez. Y además con un informe jurídico que elaboró el departamento jurídico, la directora del departamento jurídico, por lo tanto iba una opinión que estaba contenida en lo que se planteó. Y la Contraloría ratifica lo que también en su minuto pensamos y era una de las posibilidades. Eso en términos generales, medidas de acción respecto a este punto yo creo que ya administrativamente está zanjado por parte de Contraloría. No desconozco si hay alguna otra gestión que se pudiese realizar, pero al menos desde el punto de vista administrativo el tema está cerrado. Bien, no sé si hay alguna duda o consulta sobre el punto. Joel. Bueno, aquí claramente, lamentablemente pudimos prever esta situación, efectivamente. Lo que nunca pudimos prever es que una persona que haya estado en la Central Nacional de Inteligencia hubiese tenido las posibilidades de acceder a trabajar en el municipio de Limache. Eso nadie creo que lo podía prever, sin embargo ocurrió. Lo que lamentamos profundamente. Pero también, más allá de eso, creo que uno de los acuerdos que tomamos cuando tuvimos esa reunión con José era la posibilidad de que los antecedentes de pruebas se llevaran a los ministros de la Corte de Apelaciones que están viviendo las causas de investigación de Derecho Humano. Y nos parece muy, muy relevante porque efectivamente una de las razones por la cual no avanzan estos temas es porque no hay personas que den información al respecto y que permitan avanzar en los procesos. Lo podríamos hacer nosotros, los concejales, cualquier de nosotros, lo podría hacer algún vecino de la Comisión de Derecho Humano. Pero nos parece relevante y lo manifestamos, creo que lo manifesté en el Consejo pasado y también en esa reunión que tuvimos con José que siendo el alcalde, en este caso el mandante de esta persona, desconozco en este momento cómo fue el procedimiento que él llegó a trabajar acá, pero si hubo alguna veña de su parte para que pudiese trabajar acá que de alguna forma también haya una cuota de, como un hacerse cargo también de ese proceso. Quizás sería conveniente que usted alcalde pudiese llevar los antecedentes ante los ministros de la Corte de Apelaciones para que por lo menos se permita avanzar en otras causas que podrían ser beneficiadas con los antecedentes. Sí, efectivamente, concejal, se cumplió el acuerdo. Nosotros enviamos los antecedentes a los ministros, de hecho hoy día se envía todo vía digital por el tema de pandemia y se envió, Gloria lo envió, el 2 de septiembre al Pleno de la Corte de Apelaciones para que se pusiera antecedentes lo que señala el ordinario 378 del 2021, el alcalde, que se le envió a la Contraloría y con copia a lo que habíamos dicho, a los ministros, señores Max Cancino, Rafael Corbalán y señora María Cruz Fierro. Y el mismo 2 de septiembre la Corte de Apelaciones envió un correo diciendo, buenos días, acusa, recibo. Por lo tanto, está recibida la información y que es justamente el acuerdo que habíamos tomado en esa, no fue una sesión de comisión, sino que fue una reunión de trabajo. Gracias. Bien. Claudia. Bueno, quiero agradecer entonces ese gesto, digamos, dentro de los acuerdos que habíamos tomado, porque efectivamente, como dice Joel, cualquiera pudiera mandar esos antecedentes y la verdad es que es distinto cuando es el alcalde, así es que desde ahí quiero agradecer eso que para nosotros era muy relevante. Sabíamos con anticipación que lo más probable es que la Contraloría contestara algo así, pero no es lo mismo el gesto, digamos, de decir, bueno, antes de contratarlos no sabíamos que pertenecía a esta asociación ilícita, ahora lo sé y me hago responsable dentro de lo que me cabe. Entonces, desde ahí, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra opinión? Bien. Yo quiero manifestar que nosotros estamos cumpliendo con todos los puntos que conversamos en este tema. Para nosotros también es un tema de especial relevancia y espero que, comprendiendo la connotación jurídica, no quiero hacer el tema de la separación de lo ético, pero aquí lamentablemente el sistema público te obliga a hacer esa separación. Y desde el punto de vista jurídico, nuestra decisión ha estado siempre enmarcada en este contexto de lo que la Contraloría te ordena. Y eso explica un poco, no digo justifica, pero sí explica nuestro actual administrativo en este tema, que claramente lleva a que tenemos que apegarnos a lo que la norma y la Contraloría nos exigen. Entonces, pero hemos cumplido con todos los puntos que se acordaron, porque existe una disposición y una voluntad de la administración y todo el equipo de poder esclarecer este tipo de situaciones. Bien. ¿Alcalde? Sí, Amal. Entonces, ahorita con tu intermedio le hacemos llegar a copiar a todo. Bien. Siguiendo con la cuenta, gracias José. Si vamos a tener una persona acá, traigámosle una silla. ¿Ya? Así que vamos a ir a... Para que tengamos ahí una condición un poquito más cómoda. Bien. Se desarrolló durante esta semana también un hecho bien importante, que fue ya la inauguración definitiva de nuestro primer CESFAM. Creo que es un hito muy emblemático, muy importante, porque cambia la fisonomía y la forma de cómo se concibe la atención primaria de salud en la comuna. Hoy día ya es el municipio quien está a cargo de la salud de 30.000 personas. Hoy día de 19.200 y tantas que están inscritas, pero potencialmente de 30.000. Y también lo relevante de esto es que creo que además en los tiempos en que se dio la entrega de este CESFAM, permitió combatir de buena forma la situación de pandemia que teníamos como comuna. Si no hubiéramos tenido atención primaria de salud municipal, no habríamos podido dar abasto a todas las demandas que se generó durante todo este proceso de casi dos años y que hoy día está controlada, pero no por eso extinta, ni por mucho menos podríamos decir que completamente dominada. Nos podemos llevar algún tipo de sorpresa en los próximos meses, entonces ante eso hemos tomado esas decisiones de evitar actividades, efectividades, cosas que nos pueden generar aglomeraciones. Pero lo relevante, insisto, es que hoy día ya tenemos una unidad de atención de salud. Nosotros ya estamos trabajando en poder definir el terreno del próximo, del segundo CESFAM. Sobre esa decisión va a depender también la localización de una segunda aposta rural. Estamos viendo esas alternativas, hoy día tenemos, estamos trabajando cuatro alternativas para un CESFAM y una alternativa para una segunda aposta rural. Hablo de una segunda porque la primera ya está definida en Yuyiu, está comprado el terreno, está en los estudios de prefectibilidad para el diseño de ingeniería, por lo tanto de aquí a fin de año ya vamos a tener los fondos que están en el convenio de programación del Górez Binsal para el diseño de la aposta y esperamos nosotros durante el próximo año ya la construcción de la aposta. Por lo tanto una aposta rural ya está segura con financiamiento completo. Lo que nos falta ahora es definir una segunda aposta y que yo creo que va a salir incluso antes que un segundo CESFAM. El trabajo y el camino para un segundo CESFAM es bastante largo, pero la idea es dejarlo bastante avanzado y por eso definir el tema de la localización es clave. ¿Sí? Álvaro. En relación al CESFAM, para hacer una consulta, ¿se ve la posibilidad, ustedes están considerando la municipalidad, poder habilitar un servicio de atención primaria de urgencia, o más conocido como SAPU, que es una de las demandas que se han dado por parte de la ciudadanía que apunta a poder hacer mayor extensión horaria y la atención de urgencia? Sí. Está dentro del plan de trabajo, pero no durante este año. Lo más probable es que estamos esperando primero completar la lista de inscripción, segundo, definir bien la demanda real que tenemos y la ocupación de los espacios, y lo tercero, probablemente planificarlo dentro del próximo año, el tema de tener un SAPU ya en forma. Lo que hace que se está viendo el tema de los costos fundamentalmente. Hoy día, como no teníamos un presupuesto tan claro en el tema de salud, no hay que olvidarse que este año no percapitamos, sino que fue un aporte del Ministerio. Al no tener nosotros claro, no teníamos claro cuánto es el costo real de la puesta en marcha, del funcionamiento completo. Esa foto completa, bueno, ya tenemos una foto de los primeros seis meses, estamos más o menos equilibrados en el presupuesto, todavía con un delta a favor, pero queremos llegar a diciembre y ahí vamos a tener claridad de cómo podemos enfrentar el tema de tener un SAPU disponible. Bien, lo tercero es reconocer también a deportistas que sacaron la cara por la comuna, que me parece que es bueno que quede en el acta, porque estamos hablando de seis jóvenes del IMACHE que participaron del Campeonato Nacional de Atletismo en Puerto Montt. Y yo también quiero relevar que independientemente, que pertenecen todos al taller de atletismo del municipio, dos de ellos pertenecen también al Liceo del IMACHE y eso me parece también bien relevante. El año pasado, dentro de los jóvenes que participaron en el Campeonato Nacional, no tuvimos presencia de jóvenes de colegios municipales y hoy día tenemos en el grupo de seis que fueron seleccionados a ir al Campeonato Nacional, tenemos dos de esos jóvenes que pertenecen a colegios municipales. Y me parece que es un logro importante porque uno entiende que probablemente el esfuerzo que hay detrás puede ser mayor y eso, y sobre todo por las condiciones a veces en las que se practica el deporte, se hace todavía más relevante. Y en eso, bueno, está dentro de los chiquillos que participaron, Almendra Alcota, que salió quinto lugar en Martillo y cuarto lugar en Bala, Gonzalo Mena, que salió octavo lugar en 100 metros planos, Valentina Pérez, sexto lugar en 400 metros y cuarto lugar en 800 metros, La Monserrati Baceta, sexto lugar en Disco, Tomás Godoy salió segundo en 800 metros planos, y Rafael Alvarado salió tercera en 1.500 metros y primera en los 3.000 metros planos. Entonces ella es una campeona nacional y eso me parece que es mucho más meritorio. Ahí los fuimos a saludar el fin de semana, pudimos a través de los programas de deporte ayudarles con los costos de los pasajes hacia Puerto Montt, que creo que fue una ayuda importante para que puedan ir en avión el viernes, puedan estar allá en tiempo y forma, los acompañó Héctor, que es el entrenador, y obtuvieron este resultado que yo creo que hace súper bien para muchos jóvenes de la comuna. En paralelo, el mismo día lunes, recibimos ya la noticia de que la pista atlética se encuentra ya ingresada al gobierno regional y se encuentra recepcionada por el gobierno regional y aprobada por ellos en diseño, pero falta todavía que pase, está en el proceso de que pase al Ministerio de Desarrollo Social para la recomendación técnica. Entonces, el gobierno regional le hace una pre-revisión, esa pre-revisión ya la pasó, ya nos notificaron que pasó eso, y ahora está en manos del Ministerio de Desarrollo Social para la revisión final y la recomendación técnica. Pasando a esa etapa, ya tendríamos en el fondo la recomendación técnica favorable para el diseño, ingeniería y arquitectura de lo que debiera ser el nuevo estadio Ángel Navarrete. Lo que nosotros postulamos, tenemos dos proyectos en el estadio, uno de cierre perimetral, que se está corriendo por una cuerda separada, que es el cierre perimetral completo del estadio, y el segundo proyecto es el diseño del estadio, del recinto estadio, que obviamente hay que empezar a hacer el estudio de capacidad, la idea es que tenga una pista atlética, el objetivo es ese, que podamos tener un recinto para los deportistas que hoy día están abiertos para la práctica masiva del deporte. Sí, Luis. Bueno, yo creo que es una tremenda noticia. Ojalá es que el día de mañana no tenga que ser noticia que tengamos dos alumnos del liceo. O sea, la idea es que todos los alumnos del liceo puedan tener las condiciones necesarias, las garantías para que puedan hacer el deporte. Y con eso también tenemos, ¿cuál es la idea del consejo deportivo? Que debiera ser hincapié en el trabajo deportivo. Y hoy día tenemos una unidad de deporte que ha generado talleres muy relevantes y muy importantes en base a los deportistas limachinos. Pero yo, que bueno escuchar que tenemos hoy día un proyecto avanzando en el tema de la pista de recortar, porque es súper importante que podamos aplaudir con mayor razón cuando estén las condiciones. Yo creo que hoy día muchos de nuestros deportistas, cuando van a los regionales, a los nacionales, y obviamente algún día esperamos tener a alguien a nivel internacional, creo que es importante que ellos tengan las condiciones y Limache es un centro sumamente importante de deportistas, por historia, no desde ahora, siempre. Entonces, creo que este proyecto es tan emblemático y es tan importante que lleva años esperando. Entonces, creo que es muy necesario que espero que salga pronto, porque los deportistas chilenos, y sobre todo los limachinos, muchas veces tienen que salir de las ciudades o incluso del país para poder realizar su práctica deportiva, para llegar a algún mundial alguna vez. Entonces, creo que es muy importante, me alegra mucho escuchar que el proyecto vaya en ese camino, ya que ha esperado mucho tiempo y necesitamos tener un estadio en las condiciones que los deportistas requieren, que es que tengamos una, ojalá es una pista atlética, tienen que salir de Limache a Valparaíso, nosotros queremos ser un centro comunal desde la mitad de la región, que permita que muchos alumnos de otros, incluso de otras comunas, puedan estar acá. Entonces, creo que es sumamente importante y me alegra mucho escucharlo. Y espero que avance con la rapidez, espero para que los jóvenes deportistas tengan las condiciones para poder seguir entrenando y llegar incluso, esperamos, a nivel internacional. Yo creo que el desafío nuestro es consolidar, porque ni siquiera es generar, porque los chiquillos ya se han ganado su espacio, es consolidar ese grupo de buenos deportistas que tenemos, particularmente en el atletismo, consolidarlo como, y consolidarnos como comuna, como un referente regional. Esa es la meta, ese es el trabajo, y contar con una pista atlética en el centro de la región es más relevante todavía porque, sea quien sea, alguien que venga de Quillota, dicen que Yayay probablemente puede estar postulando hoy día una pista atlética, pero alguien que viene incluso de esa zona, hoy día ir a Playa Ancha, porque la única pista atlética pública que existe es Playa Ancha, no hay otra. Las otras son todas pistas atléticas privadas. Claramente se hace inviable para el contexto regional. Entonces, tener nosotros esa condición creo que respalda aún más la gestión que están haciendo hoy día los jóvenes deportistas de la comuna. Amal. Claramente, alcalde, usted lo mencionó, este es un trabajo de largo aliento que hoy día, en raya para la suma, tiene estos tremendos resultados. Yo quiero destacar no solamente a los jóvenes por los que nosotros siempre estamos luchando, sino que también sus familias, que tienen a bien acompañarlos en esta justa de prácticas, de acompañamiento, etcétera, de poderlos llevar adelante. Claramente aquí se está, a través de este municipio, trabajando no solamente por el deporte, sino por las familias. Eso habla muy bien, sobre todo cuando, cuando en general decimos que no hay futuro, no hay futuro para este mundo. Y aquí en Limache se está demostrando todo lo contrario. Recuerdo dos años atrás, cuando se premiaron casi 100 deportistas de distintas disciplinas, no sé cuántas disciplinas tendrá el deporte en realidad, pero no fue solamente un medalleo, un incentivo, sino el reconocimiento para lo que hoy día estamos viviendo. Y eso es plausible, este ha sido un trabajo paso a paso, gota a gota, muy sacrificado. Pero también quiero reconocer, alcalde, y espero lo manifieste así, porque usted ya lo ha hecho, Héctor. 12 años a la fecha mínimo, Héctor ha hecho un trabajo silente, en donde del 2008 al 2012, hasta que llegara usted, había que pedir fiar las zapatillas para los niños. Los niños no tenían zapatillas y había que pedir las fias porque no había recursos para que los niños nos representaran y los jóvenes nos representaran a este municipio. La cosa cambió de ahí en adelante. Entonces Héctor siempre estuvo ahí poniendo el pecho a las balas, nadie le creía. Y realmente, vaya mis felicitaciones, porque con la mística que ha trabajado, como logró concadenar, como logró hacer creer este proyecto, hoy día tiene estos tremendos resultados que tiene tan felices a los jóvenes, a sus familias y a nosotros como municipio. Yo quiero sumar a Daniel, a Daniel Mena, no yo, sino que otro Daniel. Sí. Es bueno. Daniel. Porque de verdad, él también es un ejemplo súper positivo para los chiquillos. Daniel es un joven que hoy día es profesor, pero es profesor gracias al atletismo. y que él parte participando de las competencias, generando marcas, se acerca al municipio, el municipio en su minuto, estamos hablando de muchos años atrás, abre una puerta con él y genera un trabajo asociativo súper potente que permitió que llegara a la universidad, que permitió que rompiera marcas, que permitió que hoy día fuera profesor y que se transforme en un modelo hacia los chiquillos que en el fondo te demuestra que cuando se quiere, se puede. Y eso creo que es lo positivo de esto. Entonces, por un lado está el esfuerzo de Héctor, por otro lado está la energía de Daniel, que se juntaba con los niños a las cinco de la mañana a correr. Entonces, creo que la muestra de todo eso es que finalmente van seis niños nuestros a Puerto Montt y logran estas marcas. Yo creo que eso es súper, súper positivo. Y además lo destacable es que somos la segunda o la tercera comuna que más gente llevó al campeonato nacional. O sea, incluyendo Valparaíso, Viña, estamos dentro de las tres primeras comunas y que los seis llegaron a las finales de cada una de sus pruebas. Entonces, a lo mejor no todos salieron campeones nacionales, pero todos llegaron a la final, todos pelearon por algo. Entonces, me parece súper positivo desde ese punto de vista. Bien, eso en cuanto a la cuenta. El punto tres, modificaciones presupuestarias del área municipal. Álvaro. No, para... Antes de pasar a eso, es que quería hacer una consulta precisamente por el tema en la cuenta. Respecto a la situación de los... Algo habíamos conversado, pero de manera indirecta, no oficial, respecto al tema de los estacionamientos de la comuna de Limay. Algunas personas me han manifestado, me han consultado, ¿qué pasa con eso? También un tema que complica eventualmente a la Cámara de Comercio, cuando precisamente hay estacionamientos que están todo el día ocupados por personas. ¿Qué pasó con la empresa? ¿Hay alguna información que se pueda oficializar respecto a qué va a pasar también en el futuro? En el tema de qué es lo que pasó con la empresa, ustedes participaron del... No sé si fue con este consejo o con el anterior. Con el anterior. A la transacción, al acuerdo extrajudicial. Ese ya es un tema que está cerrado y forma parte de un acuerdo que ya se tomó. Y en el tema de lo que se va a venir, estamos evaluando distintas alternativas. O sea, estamos viendo qué es lo más recomendable hoy día para poder retomar el tema de un sistema de cobro por estacionamiento en los sectores. Pero no hemos tomado todavía una decisión de fechas, de cuándo se estaría haciendo el proceso de licitatura. Bien. Eso en cuanto a la cuenta. Hola, don Enrique, ¿cómo está? Bien. Don Enrique. Bienvenido. Al Departamento de Finanzas le ha correspondido la presentación de dos modificaciones presupuestarias. La primera dice relación con la creación de asignación proyecto de inversión como sigue. Es la construcción, sede, ANFUR y otras organizaciones comunitarias y mejoramiento de la gestión municipal de Tabo Blanco. La primera se solicitó al gobierno regional por un proyecto FRIL de la construcción de ANFUR y otras organizaciones comunitarias ampliación y modificación del proyecto. Se mandó un oficio el 18 de agosto donde era necesario hacer obras complementarias como pavimento, estacionamiento, vinos válidos, aislación, muros interiores, estuco, empaste, albañería, ladrillo, retirar y reponer cierre, placa vibrada en mal estado, protección ventana, marco, estructura metálica, apoyo, serchas y barandas, accesibilidad universal para rampas de acceso. Estos dos últimos se han considerado como partidas fundamentales para el buen funcionamiento del recinto y que no formaron parte del proyecto original. Entonces, el gobierno regional a través de la edición de presupuesto acogió esta petición y determinó lo siguiente, que habiéndose cumplido con la entrega y la cantidad suficiente de antecedentes para la correcta evaluación de los solicitados y la justificación de la modificación propuesta, los cambios planteados que fueron visados, la responsabilidad y el aspecto técnico en la unidad técnica y los respectivos profesionales que formularon la propuesta, la responsabilidad administrativa de esta obra complementaria, que el proyecto FRIL en su oportunidad fue aprobado por el gobierno regional por 78 millones, el remanente entre el monto contratado de 74 millones 100 y el aprobado es de 3 millones 900. del análisis técnico se sugiere financiar con cargo al remanente FNR FRIL dos partidas, el marco estructura metálica apoyos de hecha y baranda accesibilidad universal para rampas de acceso, partidas fundamentales para el buen desarrollo de la obra, las cuales ascienden a 3 millones 682 mil pesos. El resto de la obra complementaria 9 millones 179 deberá ser financiado por el municipio. Por lo tanto, el monto contratado de 74 millones 100 se verá aumentado en 12 millones 860 781 cuyo desglose por aporte está indicado en el punto anterior, quedando el contrato por un monto final de 86 millones 960 mil 762 pesos. Por lo tanto, como este es un proyecto donde va a participar la municipalidad, con la suma de 9 millones 180 se necesita que se apruebe la respectiva asignación de ese proyecto. Ese es el primero. El segundo dice relación con el mejoramiento de la delegación municipal Tadolango por 4 millones 850 440 se solicita crear el ítem lo plantea la dirección de CEPRA para mejorar la dependencia de la delegación Tadolango correspondiente a reparaciones de grietas superficiales de las paredes, pintura de todo el recinto, sellos de ventana. Eso fue solicitado por el director del departamento de desarrollo comunitario. Esas serían las dos asignaciones que debería crearse para los efectos de posteriormente hacer el traspaso de fondo desde iniciativas de inversión del global aumentando en la suma de 14 millones 031 los dos proyectos. Eso sería. A mí me es tengo solo una duda referente al aumento de la construcción de Sanfur y otras organizaciones comunitarias 9 millones 180 eso involucraba de que tengo la gran duda que si es faltó recursos para llegar a ese punto. No fue necesario ver por ejemplo el pavimento del estacionamiento de Minus Vario. No estaba considerado. No, no estaba considerado. Ah, ya entiendo. O sea, son acoplados al proyecto ya existente. La estructura baranda la rampa de acceso que son fundamentales para el proyecto. Y como todo proyecto ustedes saben que en el camino generalmente el ingeniero proyecta una cosa pero después ya estando el proyecto listo se da cuenta de que algún detalle falta y siempre existe esta posibilidad de ampliar el proyecto hasta en un 30. si eso lo entiendo lo que pasa es que la justificación no aparecía eso por eso lo estoy preguntando no es obra de la construcción sino obra externa como para complementarlo perfecto. no, 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 no. Por esa razón cuando yo le leía el ordinario 31 raya 2093 dice que se ha cumplido con la entrega de la cantidad suficiente de antecedentes para la correcta evaluación de los solicitados y plena justificación de la modificación propuesta. Es decir se entiende que el proyecto se cumplió a cabalidad lo que inicialmente se había presentado al gobierno regional por lo tanto estas obras adicionales ellos con este remanente de los 78 millones a los 74 que definitivamente costó el proyecto este remanente de 3 millones 900 ellos autorizan utilizarlo pero a su vez comprometen al municipio con 9 millones para que complementen las obras adicionales y así no tenga que después crearse un nuevo proyecto y llamarse a licitación porque todo eso sería más generoso es decir porque está la parte administrativa por un lado está la parte técnica y bueno no sabemos cuánto costaría es más fácil ampliar los proyectos en las obras que no se consideraron en un principio que no se consideraron que no se consideraron que no se consideraron la votación de la creación de las dos partidas sobre el proyecto Amfur que es que perdón un micrófono sobre el tema de la votación entonces de la creación de las dos partidas para el proyecto Amfur y otras organizaciones comunitarias que en este caso es la mesa del folclor y en el caso del mejoramiento de la dedicación municipal de Tabolango bueno se ha aprobado por unanimidad el traspaso de fondos de los catorce millones también lo lo percolamos en el acuerdo ¿no? fue una sola votación por los tres ya gracias don Enrique bien el el punto cuatro transacción extrajudicial entre municipalidad de Limache y don Juan de Carmen Sambra Olmos don José y también hay una transacción de transjudicial entre la municipalidad de Limache y don Alejandro del Carmen Sabedra Rubilar vamos a aprovechar el punto cuatro y el punto cinco bueno me corresponde presentar dos transacciones a consideración del honorable consejo la primera de ellas es entre la ilustre municipalidad de Limache con Juan del Carmen Sambra Olmos los antecedentes de las transacciones son los siguientes uno que el día 10 de agosto del año en curso alrededor de las 16.30 horas en circunstancia que Juan del Carmen Sambra Olmos mantenía su auto estacionado marca Hyundai New Tucson placa patente HHYY-38 en la inmediación de la plaza de 40 horas como una galimate una rama de gran proporción de un árbol se desprende y cae sobre el vehículo causándoles daños de diversa consideración lógicamente la situación descrita ocasionó daños al vehículo del señor Sambra lo cual tuvo que ser reparado y el costo de la reparación asciende a la suma de dos millones quinientos mil pesos ahora bien la transacción virtuoso expuesto en los artículos 2446 y siguiente del código civil tiene por objeto evitar un litigio eventual que es lo que ocurriría justamente si el señor Sambra demandara a la municipalidad porque parte de la reparación que sería el daño emergente podría demandar también indemnizaciones de perjuicios asociadas al hecho puntual que se produjo por esta responsabilidad extra contractual había consideración que además el municipio es el administrador del bien nacional de uso público donde están ubicados los árboles en consecuencia la transacción y las sesiones recíprocas que se hacen las partes serían las siguientes por parte de la ilustre municipalidad de Limate se obliga a pagar la suma de dos millones quinientos a don Juan del Carmen Sambra Olmo que en su minuto él va a declarar haberlo recibido a su entera conformidad y por parte del señor Sambra renuncia a cualquier acción eventual o futura que se pueda intentar en contra de nuestro municipio ambas partes producto de esta transacción se otorgan el más amplio y completo finiquito y se fija la jurisdicción en la comuna de Limate para todos los efectos jurisdiccionales en consideración a lo anterior se somete a aprobación del honorable consejo de todo lo expuesto en el artículo 65 de la ley orgánica constitucional de municipalidades que se le permita al alcalde poder firmar este contrato de transacción por escritura pública se pueden reparar álvaro a raíz de esta misma transacción que ya no es la primera que nos toca podríamos tener a final de año un balance en relación a este tipo de situaciones a qué me refiero porque yo creo que es bueno hacer una proyección y un estudio también de lo que ha pasado porque esto independiente de que una transacción extrajudicial para el municipio es beneficioso por lo que puede significar no es menos cierto de que esto es un tema constante acá en la comuna yo creo que hacer un estudio un análisis y también ver evidentemente cómo podemos ir apaleando esas situaciones ya sea desde el punto de vista del tema vehicular de la poda de vehículos de árboles u otras acciones que puedan ir en el sentido de también proteger también a la comunidad así que a mí me gustaría que pudiésemos contar con algún estudio final que nos permita hacer evaluaciones no hay ningún problema en eso al contrario yo creo que permite tomar también una buena decisión porque si se dan cuenta esto no pasó en la avenida esto pasó en la plaza independencia entonces es un tema comunal no es un tema que ya incluso lo podría decir que está focalizado en un área específica entonces probablemente vamos a tener que generar o realizar un programa de estado de los árboles de mantención de los árboles casi por zona y va a tener que ser un trabajo supletorio al que hoy día se desarrolla con el equipo de áreas verdes que en el fondo tiene este tema de mantención permanente de las plazas pero no es un tratamiento para un enfermo digamos es un tratamiento para un estado de situación normal y probablemente lo que tú estás indicando es que si tenemos un nivel de transacciones muy alto a lo mejor estamos en una situación no solo focalizada sino que mucho más amplia de enfermedad de varias especies en distintos puntos bien alguna otra duda o consulta sometemos a votación y aprobamos ese acuerdo lo tomamos como un acuerdo para que el fondo lo podamos incorporar en la discusión del presupuesto ratificamos entonces bien la segunda transacción es entre la industria municipalidad de Limate y don Alejandro del Carmen Saavedra Rubilar los antecedentes son los siguientes que el día 22 de julio del año curso a las 23 horas aproximadamente la intersección de avenida Palmira Romano Norte con calle Serrano como una Limate ocurrió un accidente de tránsito entre dos vehículos consecuencia de este hecho es que un semáforo que se encontraba en esta intersección se vio afectado haciéndose responsable de la reposición del mismo el señor Saavedra Rubilar antes señalado dueño del vehículo placa patente HLKW-77 el director el director de seguridad pública de esta ilustre municipalidad don Eduardo Alvarado señaló al departamento jurídico cuál era el valor de reposición de este semáforo el cual ascende a la suma de 1.054.278 pesos bien al igual que en el caso anterior esta es una transacción extrajudicial que lo que pretende es precaver un litigio eventual y las sesiones recíprocas serían las siguientes por parte de don Alejandro del Carmen Saavedra Rubilar pagará la ilustre municipalidad de Limache la suma de 1.054.278 pesos en 8 cuotas mensuales iguales y sucesivas de 131.785 pesos a más tardar los días 5 de cada mes debiendo pagar la primera cuota en el mes de octubre del año 2021 por su parte la ilustre municipalidad se desiste de cualquier acción que pudiese pretender en contra de este señor Saavedra por las razones antes señaladas ambas partes se otorgan el más amplio completo finiquito y se fija domicilio y jurisdicción para todos los efectos legales en la comuna de Limache razón de la anterior es que se solicita al consejo municipal en virtud de lo expuesto en el artículo 65 de la ley orgánica constitucional de municipalidades se autorice al señor alcalde a poder firmar la correspondiente escritura pública de transacción extrajudicial en los términos antes señalados bien consejales Claudia cuando acuerdan pagarlo en ocho cuotas nuestro municipio tiene alguna herramienta de cobranza o es solamente como de palabra José bueno la escritura la transacción tiene que firmarse por escritura pública el ser escritura pública no solamente ratifica las firmas ante notario no es el único fin el fin es que constituye un título ejecutivo per se o sea basta esa escritura para poder iniciar un juicio ejecutivo que significa un juicio ejecutivo que no tengo que pasar por aquella prueba como un juicio de autoconocimiento donde tengo que probarle al tribunal primero que tengo la razón al haber una escritura pública estar firmado ante notario esto ya es un título ejecutivo por lo tanto solo voy directamente a ejecutar la obligación ese es el medio que es el principal medio por la suma también que está asociada que se estaría utilizando para efectos asegurar el pago bien alguna otra duda consulta no bien sometemos a votación entonces esta transacción se aprueba gracias José bien y conforme lo establece la tabla pasamos a los puntos varios concejales Joel sí hace unos días me reuní con algunas personas que fueron parte del club comercial atlético que es un club que tiene una larga trayectoria en nuestra comuna que se constituye alrededor del año 1940 y que siempre han hecho uso de un mismo espacio que una sede que queda en el fondo va a ser el pasaje de Yopis puede ser y de hecho me parece que ese espacio también fue cedido por un señor porque me parece que eran hermanos uno de los Yopis y que después se dio justamente al consejo local de deporte en ese momento y desde ahí es que el club comercio que lo está ocupando lo solicitó para ocupar eso ahí se han ocupado para la ANFA si no me equivoco el club Iba Chile el club de adultos mayores centros culturales clubes folclóricos etcétera y están con algunas dudas una porque la sede que han ocupado de manera histórica está en muy mal estado en muy mal estado había una cancha y una pequeña canchita también que se ocupaba abierta a la comunidad y ellos no han podido generar proyectos tampoco para la mejora de ese espacio porque hay una situación de comodato que ellos no la tienen clara ellos me manifiestan que el año 2015 el IND al parecer hizo un traspaso de comodato al municipio pero que ellos tampoco tienen claridad si es así porque nunca han visto un documento al respecto también se reunieron este año con el encargado del SECPLA para manifestar la posibilidad de un proyecto en curso pero tampoco hay claridad en definitiva de quién va a ser que va a estar a cargo del comodato de ese proyecto porque no hay claridad entonces me manifestaron la posibilidad de consultarlo en virtud naturalmente que puede haber un tema administrativo quizás que hoy día termine con la posibilidad del comodato pero también hay un tema de uso histórico del espacio y que ellos le han dado el fin social y deportivo y cultural que ha meritado un poco que se le haya servido ese espacio a este club entonces ellos querían saber en qué situación está esto a ver a mí me sorprende un poco que generen la duda porque yo creo que lo tienen súper claro ellos han ido incluso al Ministerio del Deporte han estado en reuniones con el director regional del IND en distintas administraciones y tienen muy claro que ese terreno fue renovada la administración se lo entrega la administración al municipio el municipio tiene la administración hoy día y eso se debe porque hoy día el IND y el Ministerio del Deporte que son los propietarios del terreno al igual que el estadio en el fondo se lo entregan a la institución pública que está se le entrega la administración a la institución pública que está a cargo de los espacios deportivos y eso eso diría que sucedió hace unos la renovación de eso porque estaba antes de haber sucedido hace unos dos o tres años atrás hay un contrato incluso hay un un acuerdo que tomó el consejo y que aprobamos nosotros con un plan de inversiones para un quinquenio me acuerdo yo que lo hicimos acá y eso está como acuerdo de consejo y en eso está en conocimiento el club por eso te digo que me sorprende un poco el hecho de que a ellos les sorprenda o no sepan un poco cuál es la situación real ese es el escenario ahora el destino de ese suelo es siempre el mismo no va a haber cambio de destino es imposible que haya porque ese es un espacio que es de carácter deportivo y si ahí hay lo que hay que levantar es un proyecto de carácter comunal y si ellos en el fondo van a requieren un espacio por ejemplo de una sede social se puede generar una sede ellos han estado luchando por otro terreno por el terreno que está detrás de la cancha de fútbol de la costanera por eso digo que tienen muy claro cuál es el cuál es el tema porque ellos mismos incluso han dicho renunciamos a nuestra sede de aquí arriba para estar en la sede que está abajo y en esa sede que está abajo yo tomé la decisión cuando me conversa la Ceremia de Bienes Nacionales de empezar a trabajar ahí un proyecto para los niños TEA detrás de la cancha entonces por eso tienen muy claro ellos cuál es la la situación entonces alcalde para dar una una respuesta efectiva ese proyecto o sea ese espacio ya está bajo la administración del municipio y si se generan futuros proyectos no hay claridad de que ellos vayan a administrar ese proyecto y van a hacer proyectos abiertos a otras instituciones deportivas o públicas de la comuna la administración directa no creo que no la podrían tener porque obviamente el administrador es el municipio entonces el concepto de administración como el concepto de propiedad no lo van a no la van a poder tener lo que no obstante a que uno pueda por ejemplo planificar con ello el tema de la utilización de los espacios que 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 esa es la única salvedad que uno que uno puede hacer porque yo no puedo renunciar a la administración porque la administración es nuestra que es lo que que es lo que nosotros debiéramos hacer es trabajar con ellos ahí un proyecto de recuperación completo del entorno que es un poco el reactivar este tema del proyecto de inversión que nosotros estamos obligados a hacer durante cinco años para poder mantener la administración y sobre eso ver si es tal considerado el tema de una sede social y aplicar la sede y el uso de la sede lo pueden tener ellos o sea ahí no hay ningún en eso no hay no hay dificultad si el tema es quien implementa las obras ahí en el lugar y debiéramos ser nosotros Luis Alcalde durante esta semana me reuní con dos jóvenes una de ellas es Carolina Vera Bayocchi 25 años que va a participar en un mundial en California de Jiu Jitsu que es una disciplina como arte marcial y con José Tomás Jakovic Queirolo que tiene 26 años y que va a participar en un mundial de fotografía submarina en Portugal es claro fue hace tres años atrás fue a un mundial y le fue muy bien salió segundo a nivel mundial y bueno después vino la pandemia y todo ese proceso y ahora viaja de nuevo para otra ciudad y la verdad que es importante generar quizás alguna reunión para poder buscar algún método de apoyo para estos dos jóvenes que van a representar a Chile pero también el corazón de Limache en tierras que no son nuestras y que nos quieren dejar bien parados a nivel internacional creo que eso es súper importante y se juntaron conmigo esta semana y me dieron apoyo y obviamente yo comprometí decirlo en el consejo y también comprometer una reunión con usted si es que es posible pero la idea es hoy día poder dejarlo no me parece súper bien mira a ver esta misma situación y yo aprovecho plantearlo aquí en el consejo para que ella para que todos manejemos la misma información hace dos años atrás teníamos el problema de que nos encontramos en situaciones como esta que llegaban los chiquillos que practicaban deporte y la única fórmula que teníamos era a través de una subvención pero la subvención no se puede entregar a personas naturales sino que se tiene que entregar a personas jurídicas y ahí hay una serie de limitaciones legales que nos enredaban un montón para poder llegar con algún tipo de ayuda específica a raíz de ese tipo de situaciones hoy día la unidad de deporte generó un programa y ese programa nos permite a nosotros apoyar a los deportistas hasta son montos pequeños pero nos permiten ayudar a los deportistas que fue lo que hicimos con estos chiquillos que fueron a Puerto Montt entonces claramente California no es Puerto Montt las distancias son mayores los montos son mayores pero ahí tenemos que ver de qué manera lo podemos hacer hoy día la unidad de deporte tiene la fórmula administrativa para poder ir en apoyo de ello tenemos que ver si el ítem tiene también los recursos si no tendríamos que ver el tema de alguna modificación presupuestaria para que ese ítem tenga la disponibilidad pero la fórmula administrativa hoy día existe entonces lo que hay que ver es cómo en qué podemos ayudar y cuánto costaría esa ayuda Amal Alcalde hubo unos trabajos de limpieza de fosas en la junta de vecinos en el sector los manantiales de las cruces entonces los vecinos de la junta de vecinos hoy día reclaman porque los trabajos que se realizaron ahí dejaron bastantes residuos y no están terminados están obstruyendo las distintas calzadas que tienen el sector los manantiales entonces sería bueno que la empresa o quien esté a cargo de estos trabajos tenga bien considerar terminarlos porque claramente las imágenes demuestran que que ahí hay un tema de abandono si no quiero hacer una sola corrección se está trabajando hoy día ahí se tuvieron que hacer cuando se nosotros firmamos un convenio de pavimentación de calles que se 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 firma con vialidad y vialidad asfalta las calles pero no te hacen las cámaras de alcantarillado entonces todas las tapas de alcantarillado finalmente vialidad las cubre quedan marcadas pero quedan cubiertas entonces lo que nosotros tenemos que hacer después con fondos propios es volver a marcar las tapas descubrirlas y hacer el cuello más la instalación de la tapa en el caso de las cruces sucedió eso nos pasó también en los patos en los maitenes pero ahora en las cruces nosotros tenemos que instalar tuvimos que instalar todas las las tapas para poder dejarlas como correspondía eso se está ejecutando ahora no es que esté ejecutado ni que esté terminado se está haciendo y tuvo un costo para nosotros de 3 millones de pesos de inversión directo y hoy día está en pleno proceso de ejecución y de hecho hoy día están trabajando yo pregunté eso hoy día en la mañana te agradece la información sí así que esa es la esa es la información sí aprovecho la pregunta tuya porque el problema del alcantarillado de las cruces es un problema histórico y nosotros hicimos como consejo ustedes aprobaron como cuerpo colegiado no digo ustedes el cuerpo colegiado de los consejales se aprobó una subvención hace algunos meses atrás de 5 millones de pesos para el alcantarillado de las cruces esa subvención apuntaba a la limpieza de los drenes y tratar de paliar en parte el problema del alcantarillado en el sector claramente esa limpieza y esos drenes son están ya superados el problema del alcantarillado en las cruces eso va a continuar si nosotros no cambiamos el sistema ¿dónde estamos con el problema? y en eso Álvaro lo debe conocer porque nos pasó con Olmue en su doble en su rol de vecino universal en el caso de Olmue nosotros siempre tuvimos un proyecto terminado con ingeniería a la espera de poder conectarnos al cuarto módulo de la planta de tratamiento de Olmue por diversos motivos Olmue no tenía operativo su cuarto módulo eso hacía que nosotros no pudiéramos sacar nuestra recomendación técnica y ahí estábamos entrampados y siempre quisimos conectarnos porque esa era la solución que teníamos para el alcantarillado de todo el sector de las cruces finalmente eso fue imposible tuvimos de hecho respuestas nosotros formales de la municipalidad de Olmue que yo me acuerdo que las leía aquí en el consejo en su oportunidad después de eso tratamos de buscar otra alternativa incluso basándonos en la población nueva que se quería instalar ahí al final del callejón González y como eso hay una posibilidad de un terreno pero todavía ese subsidio falta la recarga de 60 nuevas viviendas hay que analizarlo bien si va a tener la capacidad de una posible planta de tratamiento hoy día no se veía viable una solución de alcantarillado en el sector hace tres semanas atrás nosotros tuvimos una reunión con el alcalde Gil en las cruces con los vecinos y el alcalde abrió la puerta a ver la posibilidad de conectar solo a las personas de la población de los manantiales lo que significaría que nosotros tendríamos que reactivar nuestro diseño de ingeniería podría darse esa situación si eso pasa nosotros vamos a tener que reactualizar nuestro diseño que ya está vencido que tiene una vigencia de cinco años ya pasaron más de cinco años y tendríamos que reactivar ese diseño esa es una opción siempre y cuando los muebles tengan la capacidad para recibir las casas de los manantiales y la segunda alternativa que nosotros estamos evaluando que no es una alternativa barata pero que podría ser más rápida es la instalación de humedales sanitarios o tienen un nombre técnico pero son una forma de de claro de tratar las aguas hervidas a través de sistemas orgánicos y naturales se generan humedales en el lugar entonces lo visualizamos hablamos con la gente de Ecofosa ellos nos dieron una razón técnica nosotros después hablamos con una empresa que lo está haciendo en Casablanca funcionan bastante bien si eso fuera viable probablemente el proyecto va a terminar derivando de una cosa similar a esa que podría solucionar el problema de la emergencia y darle una sustentabilidad por una cantidad de años importante a la espera de una planta de tratamiento definitiva o a la espera de poder conectarnos con la planta hormona entonces aprovecho la pregunta tuya porque en el fondo es un tema que estamos viendo lo estamos evaluando estamos viendo la situación económica también porque no es barato el sistema de humedales los humedales que hemos tasado aquí los 200 millones de pesos más o menos andan por ahí con una planta de tratamiento pero la ventaja técnica que tienen es la velocidad o sea son bastante más rápidos para poder ejecutarse y obviamente es bastante innovador como solución digamos sanitaria entonces ahí estamos evaluando ese tema así que lo de las tapas se está haciendo se está trabajando pero también se está trabajando lo otro que es más complejo bueno se polariza el sector y todos tienen informaciones distintas entonces claramente llegan noticias de distintos lados y no había una sola voz hay otro sector que también es el paradero 6 Maitenes Bajo que es justo enfrente a la planta de tratamiento y que tiene que ver con la vía ahí hay una capa de asfalto que ya lamentablemente el badén quedó precioso ya han pasado algunos camiones por encima de los de los reflectantes que habían ahí que no cuidan pero la capa de asfalto puede generar un accidente de grandes proporciones en ambos costados entonces eso es lo que quisiera hacer ver no sé si en las solicitudes que se hizo oficiamos a vialidad eso también ya se ofició a vialidad a ver vialidad en el tema ellos tienen la mantención de los caminos y en el caso de vialidad eso ya se ofició estamos a la espera ahora de la respuesta y son ellos los que tienen que hacer ese recarpete muchas gracias alcalde gracias a ti alexis algunas cositas son varias inquietudes que he recogido de algunas personas de vecinos principalmente de diferentes sectores de la comuna y parto primeramente alcalde y también aprovecho de pedir que a lo mejor exista una información más actualizada sobre el sector de costanera producto de unos vecinos que viven ahí que ven perjudicado a corto plazo este camino interno que hay por debajo del puente y que se está empezando de alguna forma a comer un poquito lo que es el asfalto del sector justamente en la curva y va a terminar ahí haciendo al final claro va a terminar perjudicando cierto lo que es el asfalto de ese sector entonces sé que hay un proyecto hace un tiempo ya planteado ahí entonces yo a lo mejor pedir es el momento a lo mejor para actualizar la información acerca de ese proyecto reviendo algunas situaciones que los vecinos ven ahí en esa parte el otro punto es acerca de el tránsito para los ciclistas especialmente la cantidad de trabajadores de la agricultura en lo que es la nula vereda por decirlo así o ciclovía multipropósito como hay en el sector de San Alfonso que tiene que ver en el sector del puente de los chaparros hacia el interior han ocurrido algún accidente una de las personas que me hablaba a mí ayer por teléfono uno de sus familiares cercanos falleció ahí producto de esta situación porque los vehículos van y vienen obviamente pero no hay un sector como de seguridad de tránsito para los ciclistas que comúnmente se desarrollan ahí en el área de la agricultura eso y lo otro vecinos también del sector de la 18 de septiembre en los alrededores de la escuela héroes de Chile me plantearon algunas propuestas acerca de darle primero una identidad en ese sector camino hacia allí Uyulu, Leone y también a San Alfonso que también deslinda cierto y es una alternativa de tránsito para los que van a Viña del Mar y Alemana etcétera hay una punta de diamante yo personalmente desconozco allí sea particular o es privado pero poder hacer algo con pertenencia en la vecina me decía hacerle un algo al tomate al guaso ¿me entiende? claro ¿cierto? eso como propuesta y solicitan también mejorar lo alrededor de lo que es la cancha de la población donde está la sede de 18 de septiembre y ellos dicen y ellos dicen que muchos niños desde la escuela de Héroes Chile van de ahí a hacer el tipo de ejercicio en deporte va familia también ahí y hay mucho entre comillas maleza los juegos parecen no muy buenas condiciones yo me fui a dar una vuelta el otro día por ahí y a lo mejor falta mantención esa lógica y por último entre la garita digo entre comillas el terminal del ACDABUS y el colegio Héroe de Chile en medio de ahí se está formando un micro basural que si bien va con la conciencia ¿cierto? de las personas pero también teniendo en consideración que hay un colegio ahí que pueda traer algún tipo de complicación eso es muy breve hay cosas que tengo respuesta al tiro y otras que no las tengo en el caso de la costanera sé que el proyecto está bastante avanzado lo que no sé en qué etapa exacta está si ya ingresó al gobierno regional para el tema de su ARS o no pero sé que estaba licitamos nosotros ya la última parte que estaba para su proceso de ejecución así que voy a quedar ahí con la pregunta pero podéis consultar directamente en la SECPLAC para saber en qué etapa está pero se ha seguido trabajando y estamos para terminar la ingeniería y la arquitectura y el paisajismo de ese parque y eso va a generar el problema de dónde va a salir este camino costanera después porque todo eso va a ser un parque entonces en qué minuto se corta la continuidad eso es lo que no lo sé en el tema del tránsito para ciclista hay un proyecto ahora que están que hubo una participación ciudadana hace poco en el caso del 18 de septiembre desde Los Chaparros hacia San Alfonso ahora desde Los Chaparros hacia Pelumpén hay un proyecto que está en carpeta por parte del Ministerio de Obras Públicas que todavía no le han dado curso pero tengo la impresión de que se va a hacer la segunda parte de esta primera parte entonces porque hay la intervención completa si tú vas hacia Pelumpén te das cuenta que ahí hicieron una ciclovía y está el puente que ya se hizo posterior al puente de Los Chaparros aquí lo que están armando en el fondo es como la continuidad hacia hacia la Cuesta de la Dormida armando el rompecabezas por parte armaron los puentes después empezaron con la ciclovía y van generando la ruta hasta llegar a la ampliación de la vía que tengo la impresión de que por ahí va un poco el trabajo que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas pero eso va a tomar harto tiempo antes de que se termine consolidando pero tengo casi certeza de que eso es la línea un poco de trabajo que están implementando en el caso de la 18 de septiembre alrededor de la Escuela de Héroes de Chile toda esa punta de diamantes eso es público eso es público y eso es público y ahí nosotros sí podemos hacer inversión la vereda que también que está ahí también es pública también algunos vecinos me lo habían planteado poder hacer como una avenida el tema de la arboleda hacer un cariñito ahí en esa en esa zona yo creo que es viable yo creo que es posible hacerlo el tema es cuándo lo hacemos y cómo y cómo y con qué pero yo creo que se puede hacer el mejoramiento de la CED yo tuve una reunión con el presidente de la Junta de Vecinos hace una semana atrás y me planteó lo mismo me planteó el tema de poder la verdad que me planteaba colocar maicillo alrededor en eso llegamos a ir algunos acuerdos para poder avanzar en eso probablemente porque hoy día la multicancha y la sede social son propiedad de la Junta de Vecinos y son activos que ellos tienen la conexión de luz eléctrica que tiene la multicancha está conectada hacia la sede social y por lo tanto los costos los está pagando hoy día la Junta de Vecinos y las luces que están ahí son luces que consumen alta energía entonces el objetivo nuestro es que los espacios estén abiertos que se puedan ocupar el mayor tiempo posible y si la utilización o los costos de luz son un impedimento para eso yo le planteé al presidente que nosotros preferíamos que nos entregaran en como dato la cancha solo la cancha y de esa forma nosotros poder asumir los costos de mantención que eso significa entonces estamos haciendo viendo cómo podemos separar con el tema de los roles cancha con sede social si fuera así porque ellos no quieren perder tampoco la administración de la sede entonces si fuera así nosotros podríamos tomar solo la cancha la sede termina siendo siempre de la Junta de Vecinos en propiedad y en uso completo nosotros nos preocupamos de la multicancha mantenerla con la iluminación encendida el mayor tiempo posible conectada al sistema eléctrico o pagando la cuenta de la luz en forma independiente pero ya con la administración nuestra y en el tema del micro basural si puede ser un tema histórico nosotros de repente eliminamos ese micro basural ya las dos semanas ya está otra vez en marcha y ese es un problema pero estamos claros en ese punto Juan Sí, a propósito de algo que mencionó así como bypass con el proyecto este del ensanchamiento de la ruta F-100G que hubo una participación ciudadana me parece que Claudia y yo no me acuerdo si alguien más uno de los concejales me fue como muchos estos proyectos de interconectividad dejan igual cierta interrogante en el sentido de que hasta dónde son beneficiosas para las comunas una de las justificaciones que tiene este proyecto justamente tiene que ver con el alto flujo y la alta congestión que todos nosotros podemos ver en ciertas horas PIC sobre todo los vehículos que toman Limache como pasada entre Santiago Valparaíso las comunas más de la quinta región costa pero me preocupa en el sentido de que probablemente podamos ver un flujo distinto un poco más holgado en términos automotriz pero muy probablemente la instalación de esta carretera finalmente termine siendo como la vía de paso habitual de los vehículos por acá me preocupa en el contexto de un Limache que hasta ahora no ha podido resolver el tema de los tacos ayer estaba conversando con un señor de un colectivo y él me comentaba me preguntó ¿cuántos minutos estuviste esperando colectivo acá? 18 de septiembre para los 6 yo creo que habré estado esperando 15 o 20 minutos y me dijo que efectivamente hay muchas personas de las líneas de colectivo que han dejado de trabajar porque a veces gastan más dinero en combustible por los tacos de la hora peak a cambio de la cantidad de pasajeros que se suben porque se demoran a veces hasta media hora o en 5 minutos de un lado a otro sobre todo en algunas horas punta entonces me preocupa que proyectos como este que puedan presentarse como una oportunidad terminen intensificando el flujo automotriz en una comuna que está colapsada y que hasta el momento no sé si tiene una estrategia clara para resolver esos problemas Sí, yo comparto contigo efectivamente hasta este minuto no como comuna no hemos sido capaces de solucionar un tema que hoy día lamentablemente es un tema estructural o sea hoy día Prat no va a ser más ancho de lo que es Palmira Romano no va a ser más ancho de lo que es y como no tenemos vías alternativas a esas vías obviamente generar el proceso de descongestión es muy muy complejo entonces va a significar o generar nuevas vías o ensanchar la existente y eso es hoy día prácticamente imposible en algunos puntos entonces cuando uno trata este proyecto por ejemplo de la 18 yo creo que hay que tratarlo y tratar de meterlo en un concepto un poco más integral porque el proyecto por sí solo yo también concuerdo que puede ser bastante tentatorio con la calma que probablemente vive la gente ahí en el sector o con la tranquilidad que es una tranquilidad relativa también porque tú tenías horas peak el fin de semana el taco que hay es impresionante o sea el día sábado la gente que viene de Viña y que va a Olmue ocupa la 18 de septiembre para descongestionar y el taco llega hasta calle Victoria entonces creo yo que lo que nosotros debiéramos hacer es hacer una planificación vial de la ciudad sentarnos y definir una política vial si va a haber un plan diseñemos un plan y definámoslo como una de las propuestas que queremos hacer como municipio hoy día hay un plano regulador que está aprobado o que está en vías de aprobación ya nos llegaron aprovecho decirlo nos llegaron ya las observaciones del MIMBU son las observaciones de carácter legal ahora tenemos que volver a hay que responderlas y reenviarlas y aprovechar esa estructura del plan regulador existente más alguna innovación que podamos hacer en el tema vial para poder hacer ese diseño porque si esa vía es sola obviamente va a ser el dulce que todo el mundo va a querer donde todo el mundo va a querer estar pero yo creo que si tú tienes una intervención ahí más otra intervención en otro punto más otra intervención en otro punto y tienes una visión más integral y generas el plan yo creo que es viable y puede ser la buena noticia que debiera ser entonces quizás lo que debiéramos plantear creo punto uno creo que debiera exponerse este proyecto en el consejo para que todos lo manejen punto dos quizás en la comisión de transporte y de tránsito porque no es la única causal por la cual no hay colectivos ni micro también hoy día tú vas al terminal de la Agda y me dicen que hay 30 buses que no están saliendo yo estuve en reunión con la gente la semana pasada también y porque económicamente el chofer hoy día está recibiendo otros ingresos complementarios al que recibe y eso hace que no sea tan atractivo trabajar sábado y domingo por ejemplo hoy día trabajar de lunes a viernes es como la política sábado y domingo baja considerablemente la cantidad de conductores disponibles para manejar la máquina y me imagino que en los colectivos puede ser una cosa parecida entonces entonces creo que yo que podríamos verlo en el tema en el tema de la comisión que se vea como un punto y que pudiéramos a lo mejor tener una sesión donde pudiéramos ver el tema de la congestión como tema y abordarlo de verdad en serio Luis y Álvaro bueno yo creo que es un tema súper relevante importante y en algún momento lo vimos en la comisión de transporte y tránsito hay un tema alcalde que lo mencioné en esa comisión que también creo que es importante verlo hoy día gran parte de la congestión de nuestra comuna sobre todo en las horas pic es de los vehículos que no son limachinos que pasan son como ave de paso por nuestra comuna para ahorrarse los peajes altísimos o sea el peaje de San Pedro es uno de los peajes más caros de Chile entonces yo creo que es importante y lo mencionamos en esa comisión que quizás buscar alguna alternativa buscar algún algo yo sé que hay concesiones respecto a las empresas de las calles o sea de las grandes rutas pero creo que es importante que este tema sí se toque yo creo que insisto en las horas de las 6 de la tarde cuando uno viene de Peñablanca el taco ya es gigante porque son esos vehículos que pretenden ahorrarse 4.000, 5.000 pesos en un peaje para pasar a Quillota o a La Cruz o a La Calera entonces creo que ese es un tema también que hay que tocar no hay que dejar de o sea Limache efectivamente las calles ya no dan más la cantidad de vehículos es inmensamente grande pero hay otras alternativas que también hay que buscar que tienen que ver con esto a lo mejor quizás gestiones a lo mejor en ciertos horarios a lo mejor una baja del peaje no lo sé pero buscar que no quedarnos solo con que tenemos que verlo acá en Limache porque hay mucho vehículo que va a pasar por Limache sí o sí porque quiere ahorrarse el peaje de Quillota entonces creo que es una gestión que hay que realizar y en la comisión de transporte lo vimos y lo planteé desde ese mismo punto creo que ese es el punto hoy día que genera que tengamos gran congestión vehicular en esta comuna sí, mira yo comparto la palabra Álvaro el tema del costo de los peajes Quillota Limache hace dos años que hemos estado trabajando juntos en el tema de la rebaja mella fue una pelea que dio harto el alcalde Quillota y yo estuve con él en una reunión con el ministro de obras públicas cuando por el área de concesiones era imposible hacer una modificación de contratos entonces creo yo que acá nosotros solos no podemos en ese tema en particular nosotros solos no somos lo suficientemente fuertes creo yo que aquí hay que hacer una alianza mayor por ejemplo vincularse con Quillota vincularse con Olmue y si hay que hacerlo con nuestro municipio hay que hacerlo digamos porque es la única fórmula que puedas tener un peso para ver si puedes modificar algo del contrato de concesiones que ellos tienen eso es por una parte y lo segundo creo yo que se hace clave que esta misma comisión en el fondo creo que es una comisión que diseña harto futuro entonces hay cosas que nosotros en estos cuatro años es imposible que hagamos o sea no va a estar al alcance administrativamente va a ser imposible pero se pueden dejar diseñar y planificada por ejemplo uno de los grandes temas que tenemos es la congestión de Palmira Romano porque todas las calles desembocan a Palmira Romano y porque todo Limache tiene como eje articulador Palmira Romano y es porque el que viene de Quillota y se quiere saltar el peaje tiene que pasar por Palmira Romano para poder llegar a Viña o a Olmue nosotros debiéramos pensar en hacer un gran camino que llegue que bordee Limache que vaya por fuera y que no tenga que desembocar hacia y eso lo mejor hacia Palmira Romano y eso probablemente va a significar expropiaciones va a significar una serie de cosas que complejizan obviamente las obras claro pero modificación del plano regulador pero yo creo que hay que diseñarlo y entonces cuando yo digo hablemos en serio este tema de la congestión a eso me refiero yo creo que no hay que llegar con ningún bloqueo hay que sentarse a planificar y obviamente empezar a planificar a ver de donde podemos generar los distintos puntos para que los proyectos que hoy día se hacen sean proyectos viables para todos Álvaro sí precisamente era un poco en la misma línea que hablaba Luis en la primera reunión que tuvimos de comisión de transporte tocamos estos puntos hablamos de la necesidad de un diseño vial un estudio vial que nos permita a nosotros proyectar limache en las diferentes necesidades que tiene particularmente estos temas de la complejidad de lo vial que se ocurre en ciertos horarios y que hoy día se necesita un rediseño y también tocamos con mucha fuerza recuerdo el punto que nos presentó Luis respecto al tema del peaje de de Guillota lo conversamos en este momento con el director que estuvo con nosotros y ahí salía la idea de hacer una gestión incluso propia lo comentamos y lo dejamos en acuerdo de poder acercarnos ya sea a la concesionaria al ministerio de transporte al ministerio de obras públicas donde presentar esta problemática que es evidente y como bien dice usted afecta no solo a la limache sino que a todo el radio o el mueve y a la limana y eso permitiría efectivamente descongestionar y dar mayor seguridad vial a los vecinos de acá porque la cantidad de camiones la cantidad de vehículos que circulan y que no es bien en la limache sino que son para evitarse el famoso peaje realmente daría una solución y estaba dentro de su acuerdo para comentarle que eso fue parte de lo primero que tocamos y plantearle a usted en su momento la posibilidad de pensar en un estudio vial que proyecte la limache hacia el futuro mira por eso aprovechemos el espacio tomamos el acuerdo sé que este no es el punto para tomar el acuerdo pero por lo menos yo me comprometo a hacer una carta a nombre de todo el consejo una carta como consejo municipal dirigida al área de concesiones del MOP planteando el problema del peaje partamos con eso y de ahí vamos viendo cómo va evolucionando el tema sobre todo yo siento que ahora tenemos una mediana oportunidad en términos de que todavía no vuelve la alta congestión o sea imaginemos que estemos con un nivel de normalidad en respecto a la pandemia el cantidad de flujo que vamos a tener de vehículos va a ser tremendo Alcalde también usted ostenta el cargo de presidente de los alcaldes de los municipios de la quinta región yo creo que esto no solamente afecta al limache de Ormue y a la provincia de Marga Marga y podríamos decir biprovincialmente porque la carga de camiones viene desde los Andes y viene desde Santiago y desde el puerto de San Antonio y todo confluye en nuestro sector creo que ahí como consejo claramente nosotros tenemos la esperanza en que a partir de esa ostentación de cargo también podamos hacer mucho más por lo que nos está afectando a nosotros no solamente los limachinos sino a toda la región gracias hacemos uno como asociación y otro como municipio sí, claro Alexis lo último alcalde que se me queda en el tintero el día domingo me llamaron unos vecinos del sector de Juan Egaña frente justo a la sede de Villa Independencia porque el colector desval en este nuevo sector colapsó yo me dirigí ahí a ellos estuve conversando con las personas que llegaron donde van a trabajar ellos tienen una mirada técnica ellos dicen que son un cúmulo de situaciones primero es el comportamiento de la gente con el tema del papel higiénico o la otra higiénica entre otros pero también ahí hay un tema también de una planificación de los recolectores hasta cierta cantidad de personas en su momento que hoy día ya sobrepasó entonces ¿por qué digo esto? porque a lo mejor volver a insistir con Sval que en realidad se ha ido un poco dilatando esta reunión yo con esa tarea pendiente porque no me han vuelto a confirmar la reunión pasó es que pasó Álvaro y entonces Álvaro y Claudia los puntos varios tres puntos a tocar alcalde lo primero agradecer el informe del departamento jurídico respecto al tema de la ordenanza en el tema de la de la discusión que se dio respecto a la feria de las pulgas yo me quedo con la conclusión en torno que es necesario hacer una un estudio porque efectivamente de acuerdo a lo que el mismo informe me indica se produjo situaciones que se pudieron haber evitado y yo creo que se hace urgente revisar esta y a lo mejor las otras ordenanzas para adecuarla más adecuadamente más a lo que quiera dar el espíritu de la ordenanza si la ordenanza quiere que este espacio sea único y exclusivamente de gente de Limache va a haber que hacer modificaciones eso yo lo tomo como como conclusión a esto lo otro alcalde tiene que ver con que ayer tuvimos una reunión de comisión de social desarrollo social estuvimos con el director don cristian y ahí aparecieron algunos temas que creo que es importante comentar a propósito de que en algún momento comentamos y yo le hice el punto en razón de que eventualmente había un problema de financiamiento hoy día para las ayudas sociales el director ayer nos dijo cuando estábamos que efectivamente había un problema económico o sea no un problema económico perdón que estaban faltos de recursos y que eventualmente estaban viendo la posibilidad de hacer una comunicación presupuestaria yo le en ese punto yo creo que es importante darle énfasis a eso porque cuando comentamos el tema de las ayudas sociales se había hablado de que los recursos estaban hasta octubre y hoy día no lo están o sea y creo que ahí hay que darle un énfasis rápido que si bien los niveles de fiscalización que nosotros como consejo tenemos la obligación de instalarnos en relación a los recursos públicos que maneja el municipio no obstante el tema de la ayuda social siempre y a raíz de lo mismo que nos comentaba el director se hace necesario porque la gente llega muchas veces con la situación en la más compleja entonces ahí yo creo que hay un punto que hay que darle rápido y me sugiero a usted obviamente usted lo analizará de poder pronto tener una modificación proporcional que le inyecte recursos a ayuda social creo que ahí está complicado el tema y lo otro que tiene que ver lo último alcalde hacerle un punto en relación a un trabajador de acá de la municipalidad que me encontré en una situación que yo encuentro que es bastante compleja desde el punto de vista no sé si decir de la dignidad de la persona por las condiciones en que está trabajando y yo creo que la municipalidad tiene una oportunidad de reparar ahí una situación de dignificar un poco que me refiero a la persona que está a cargo del sector de Yuyiu de ese centro que tiene vacacionada la municipalidad por razones laborales esta persona se haya contactado conmigo aquella en el Chile atiendo porque es una persona mayor de edad entonces desea está viendo cómo están sus temas previsionales porque afortunadamente él hizo un trámite que volvió del sistema de AFP al sistema antiguo de reparto entonces a nosotros nos tocó revisar el caso y él no puede acercarse mucho a la a la oficina porque él está instalado allá 24 horas diarias todo el día o sea de hecho duerme y a raíz de eso yo me acerqué a entregarle documentación para que no tuviese que hacer ese traslado y la verdad que me encontré que las dependencias en las cuales él está yo creo que usted las ha visto usted las ha visto no sé si los consejales conocen ahí son bastante como decirlo complejas de hecho el caballero tuvo hasta un accidente producto de de manipular un bracero y se quemó los brazos y no tuvo por lo que yo me di cuenta no porque él me lo haya expresado o sea como que él se curó ahí por por medios naturales entonces cuando cuando se habla de que podemos mejorar la situación de los funcionarios porque hay recursos para que se están inyectando yo le pediría a usted que visualice el caso de esta persona porque de verdad en las condiciones de habitabilidad que él tiene son bastante a mi juicio son bastante deplorables y se podrían mejorar yo creo que existen los recursos y no es mucha la inversión para mejorar las condiciones porque la persona está todo el día de hecho está trabaja de lunes a lunes ahí prácticamente no hay nadie que lo pueda reemplazar y yo creo que hay que considerar esa situación alcalde si usted lo ha visto yo creo que debería coincidir conmigo que eso se podría invertir en torno a la habitabilidad del caballero la persona a mí no me dijo nada pero es un análisis que yo hice de lo que vi y creo que se puede ayudar ahí eso alcalde no bien en ese tema yo creo que sería importante que hablaras con Luis que es el jefe directo de la persona por eso habla directo con él porque creo que tiene antes porque creo que se habla con Luis porque me está mandando unos whatsapp que yo creo que es importante que tú manejes toda la información y no una parte de la información que es importante para no alarmar la situación porque se plantea un poco el tema de que no hay plata en desarrollo social ayer tuvimos comisión nosotros si se plantea de que en algún momento se va a hacer la modificación para poder llegar a fin de año pero no es que hoy no haya dinero eso que quede quiero dejarlo bien claro porque para no alarmar porque ya que esto está siendo público puede generar una falsa sensación entonces y una de las cosas que comprendamos y conversamos ayer fue que lo que menos queríamos es que no hubiera dinero en ayudas sociales eso es lo más importante que queremos considerar porque es importante que eso avance y que los recursos estén para las ayudas sociales entonces quería tocar ese punto para no que se genere una sensación media para no complicar a ver solo y solo para ratificarlo esa es una constante de todos los consejos municipales aquí en general había una política tácita desde el del consejo y del municipio de que uno de los ítems que nunca puede estar cero cero recurso es justamente el departamento social entonces quien maneja los tiempos de si se hace una modificación o no se hace esa modificación y cuánto se requiere para esa modificación es el director de desarrollo comunitario por lo tanto una vez que ingrese se hará la transferencia que corresponda que lo más probable es que este año tengamos que hacer adicionales a lo que hicimos el año pasado si eso es eso va a ser así Claudia bueno antes que se me olvide ya había entregado el informe sobre la capacitación a la que asistí ¿sí? eso y lo otro es que si bien ya hablamos del tema del tránsito hay una red de mujeres en que nos cuidamos entre todas nosotras y la verdad es que a partir de las 6 7 de la tarde hay personas que no pueden regresar a Limachito por ejemplo y han tenido que tomar Uber y gastar 2.000 pesos y eso durante una constante durante toda la semana ¿por qué menciono esto? porque hace un tiempo atrás fue una mujer violada en un paradero o sea esperando locomoción entonces a raíz de eso se activan todas las alarmas para todas nosotras para los niños para los jóvenes ¿sí? que son como los más expuestos y que en esos puntos es donde somos atacados o sea no es menor mencionar cierto que Nicol Saavedra fue recogida de un paradero y después apareció acá muerta no es que seamos a la haraca ¿sí? es que un tema y yo lo que no entiendo es como cuando alguien licita o tiene un recorrido tiene una responsabilidad con las personas de llevarlas seguras a su casa y si los colectivos no están pasando y si las micros no están pasando quisiera solicitar si es que la locomoción colectiva pudiera dar una calendarización como lo hace por ejemplo si la locomoción que va hacia Olmue en Olmue las personas llaman por teléfono y preguntan a qué horas va a salir la micro que va a Cabarico a La Vega y te dicen de la estación sale a tal hora y eso ¿qué implica? que esa persona se puede poner en resguardo 30 minutos 40 minutos ya sea en un café o en algún lugar y se dirige a tomar la locomoción a tal hora entonces quisiera saber si eso lo podemos ver con los dueños de la locomoción colectiva acá en Limache y que tengan un horario fijo para que las personas los niños y los jóvenes sepan entonces a qué hora tomar esa locomoción y lo otro que quería pedir que ojalá sí pudiera ser en la estación en la estación digamos del metro que es el lugar finalmente más seguro para todas nosotras y todos los niños que ahí además hay guardia y todo lo demás Mira solo para complementar pues estaba buscando en el teléfono hoy día el sector que para todos nosotros es urbano para el transporte público es rural al ser rural tiene una fórmula y una manera de trabajar muy distinta a lo que es el sector urbano cuál es la fórmula en que ellos no necesariamente tienen que tener la misma periodicidad no necesariamente tienen que estoy hablando del transporte mayor o sea es micro no necesariamente los buses tienen que estar actualizados en fin pero esto va a cambiar porque se ingresó a la Contraloría ya parece que salió la resolución de la Contraloría así que está a muy poco de que eso se cumpla por parte de la Seremía de Transporte que se establece un perímetro de exclusión y aprueba condiciones de operación requisitos y otras exigencias que expone de perímetro de exclusión de la ley número 18.696 establecido en la Comuna de Limacho y Olmue en la región de Valparaíso que establece este título grande en el fondo que el transporte público va a pasar a ser urbano y al pasar a ser urbano los móviles tienen que tener GPS tienen que tener periodicidad tienen que cambiar incluso los tipos de buses sube el estándar de los buses lo que va a pasar es que ya deja de vamos a seguir viendo algunas algunas micros como las que vemos pero van a aparecer buses con otras características incluso aquí estamos conversando con la gente de AgdaBus hace un par de semanas atrás en qué minutos podemos meter la electromovilidad para poder vincularla con Merval y hacer todo un concepto de electromovilidad aquí en Limache hoy día para ellos es insostenible porque los costos de un bus eléctrico es gigante pero los buses con el estándar que hoy día tiene el Transantiago no los orugas sino que el más corto ese es el estándar que deberían empezar a operar acá en Limache a raíz de este oficio de zona de exclusión entonces lo que tú estás planteando que es el fondo la periodicidad saber horarios así específicos taxativamente vamos a poder confirmarlo una vez que esto entre en aplicación porque hoy día hoy día es bastante relativo el tema del transporte entonces entendiendo perdón entendiendo que eso no es posible ahora para nosotros sería importante a todas las chiquillas a todos los jóvenes ya que llegan ya casi de noche porque además hay que pensar que bajarse en la estación cruzar el centro oscuro todo cerrado todo eso es complejo existe la posibilidad de que puedan tener acceso a algún número de teléfono para averiguar si quiera si es que va a salir alguna nueva micro ¿por qué digo esto? porque entonces tendríamos que buscar una fórmula ahora me refiero fuera del municipio sino que como organizaciones de mujeres y niños que se protegen mutuamente de que se hagan pequeños grupos y finalmente entre todos puedan por ejemplo contratar un Uber y poder regresar a la casa antes porque en ese rato que uno está esperando 20 minutos 30 minutos 40 minutos una hora también algunos se logran ir otros no y van quedando las niñas las mujeres solas para ahí entonces no sé si existe algún número que uno por último pudiera averiguar el día miércoles ¿a qué horas pasa la última micro? ¿no? y saber por último que lo más cerca que van a poder llegar va a ser hasta esa esquina y de ahí en adelante tal vez que alguien las vaya a buscar algo así que sea más operativo el regreso eso es súper concreto se arma en la comisión y en algún minuto invitan a las empresas que las empresas designen un teléfono porque eso claramente es un rol de ello super y tengo la última cosa por supuesto le permito tú tú el perímetro de exclusión está en marcha blanca alcalde esto lo sé a certeza y además todos los buses de esa empresa están hoy día funcionando con GPS están totalmente monitoreados por lo mismo por la marcha blanca que se está suscitando lo que faltaría es sumarme a lo que acaba de decir el alcalde con respecto a que la comisión interactúe directamente con los directorios no solamente de esa empresa sino de todas las empresas de taxis colectivos etcétera que tiene la comuna que son bastantes yo creo que eso es lo que nos está faltando presidente de la comisión en ese sentido alexi gracias alcalde yo hace como aproximadamente unas dos o tres semanas atrás me comuniqué por teléfono con don Gabriel Delgadillo ya que tiene que ver netamente con la empresa AgdaBus producto que en Maitenes y en los laureles vecinos me hacían llegar su inquietud por la tardanza de las horas proyectadas que ellos manejan porque hay exactamente un itinerario de recorrido en esos sectores y en diferentes sectores de la comuna yo me comuniqué con él que fue una conversación bien cordial le manifesté esta preocupación porque no se estaban cumpliendo con lo que ellos mismos de alguna forma habían determinado en cierto horario el recorrido y usted algo dijo al principio que tiene que ver netamente con muchos factores cierto hay factores maquinarias que a veces tienen fallas ya entendiendo la lógica que acaba de explicar usted también hay últimamente ha tenido muchas fallas en cuanto a chufres ya muchas fallas de chufres pero que él se comprometió porque tienen que hacer una reestructuración nueva a raíz de a lo mejor por lo mismo no me lo dijo textual pero hoy día entiendo tal vez por qué me hablo de una reestructuración pero efectivamente hoy día hay un itinerario de recorrido en diferentes sectores de la comuna y hay un número público que uno lo puede googlear es de AgdaBus donde Claudia las personas podían a lo mejor hacer las consultas directamente por los recorridos si hay alguna duda o ves que el tiempo pasa y no está la certeza si va a haber otro o no entonces manifiesto esto para que a lo mejor lo que habría que solicitar a lo mejor Claudia un poco para que tú puedas entregar la información a las personas que compilaron contigo es pedir de AgdaBus el pauteo por decirlo así el itinerario de los recorridos que actualmente existen lo último de lo último los vecinos de la calle Prat ¿cierto? se enteraron los que están al fondo al fondo bien abajito se enteraron que efectivamente la calle Prat se va a abrir como hasta el otro lado ¿no? en algún momento sí bueno ellos que ellos viven ahí en la basura ¿cierto? ellos hay recolectores hay gente con problemas de adicción de alcohol y todo eso pero si bien son nuestros vecinos y igual ellos quieren saber y a mí me parece un poco lógica su pregunta si es que si es que de ser así cuando la calle se abra y todo lo demás si a ellos simplemente se les va a desalojar o si se les va a tratar de reubicar en otro espacio hoy día muy anticipado pensar en algo porque hay que hay que ver que el proyecto calle Prat hoy día es simplemente una idea ¿ya? entonces no hay que hay que considerar por ejemplo lo que nos ha tomado el puente Colón en la implementación el puente Colón ha tomado casi un periodo y medio municipal ¿ya? ese es ese es la más o menos el timing de este de este tema entonces quizás anticipar o a ver ¿cómo lo digo? o alertar tan anticipadamente a la gente calle Prat porque además ellos no son propietarios de donde ocupan ellos son solo ocupantes claramente si va a haber que hacer un trabajo social con ellos va a haber que hacer algún tipo de intervención y la intervención va a decir quiénes pueden ser erradicados quiénes van a poder ser localizados a quiénes se les va a poder por ejemplo hay muchos chiquillos jóvenes hay gente que ya ha sido beneficiaria también de subsidios de vivienda que ya no ya no lo usan entonces hay distintas realidades hay que hacer una caracterización también hay índices de adicción en algunos casos entonces en su minuto yo creo que va a haber que hacer una intervención social ahí ahora ¿qué va a definir esa intervención? va a ser el caso a caso con respecto a eso mismo en la calle Prat hay una casa que que está medio destruida y que en realidad hay que terminar de demolerla porque es muy peligroso entonces no sé cómo puede operar ahí el municipio porque la casa está en o sea no le pertenece ¿está frente a los departamentos? sí y esa tiene un dueño ¿cómo? tiene un dueño esa ahí en este minuto no hay nada y cuelga todo ¿pero el propietario? no lo veo yo solamente veo las paredes colgando los techos colgando lo que hace que correspondería que la dirección de obras notificara si es que hay una obra arruinosa en ese minuto ahí no vive nadie está totalmente abandonado ¿pero la casa que se construyó no es el mismo dueño del que construyó la casa ahí en el centro? es la dirección exacta es Prat hacia abajo antes de llegar yo sé yo sé qué casa es yo lo que tengo entendido que es el mismo dueño puede que me equivoque pero tengo entendido que es el mismo dueño de la persona que construyó la casa ahí en el frente a los departamentos la casa nueva que está ahí una bien bonita bueno la cosa es que dejó la casa tirada entonces no lo sé no podría asegurarlo pero está súper peligroso porque efectivamente por ahí pasan niños de todo y está en muy 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 malas condiciones no alcanza ni siquiera para ocuparla o para avisar tiene que ser la dirección de obra la que tiene que estar a notificar perfecto oye a ver solo para terminar a Joel el día nos llegó una invitación por parte del municipio de Quilpue la invitación va dirigida hacia mí en realidad pero me gustaría mucho que nos pudieras acompañar porque es una invitación del municipio de Quilpue y que apuntan a generar esta red de municipios verdes que probablemente forma parte de lo que ustedes conversaron como comisión de medio ambiente en su minuto con el resto de los concejales entonces quizás que pudiéramos asistir tú como presidente de la comisión yo como alcalde porque la invitación va dirigida hacia mí pero que pudiéramos ir juntos esta es una reunión que va a ser el día 15 a la 1 y cuarto en el salón municipal de Quilpue del edificio ahí de consistorial esto y apunta a la constitución de la red de municipios verdes del Marga Marga una invitación que nos hacen desde la municipalidad de Quilpue así que para ver si te podéis programar y podamos asistir a esa reunión alcalde respecto de eso hoy día esta comisión de que es de las comisiones de medio ambiente también sesionamos en Ormue la próxima vez va a ser en Villanemana y después posteriormente acá en Limache y hoy día en Ormue en algún momento nos topamos con parte del consejo que también sesionaba de Ormue llegó el alcalde incluso y se tomaron algunos acuerdos previos y nosotros sabemos que efectivamente yo lo planteaba acá en el municipio en el consejo que hay una disociación entre los ordenamientos territoriales locales y un diálogo entre las comunas vecinas que compartimos de elementos culturales hasta ambientales entonces existe una voluntad bastante avanzada de los concejales y hoy día se manifestó por lo menos de parte de los concejales que alcanzaron a escuchar ese tema para ojalá el plan de gestión de la reserva de la biósfera que si bien es indicativo todavía está en un proceso de avance de observación de alguna manera sea como el eje vertical para el modelo de desarrollo de nuestras comunas entonces entendiendo que eso está en proceso entendiendo que tiene que ver un proceso participativo pero ojalá que pueda ir recogiéndose como un compromiso también de las distintas comunas un poco para ir asumiendo las oportunidades que da el plan de gestión y lo otro es que está hoy día está en proceso también la ley de cambio climático y si bien está concentrado mucho en la mitigación más que en la adaptación evidentemente también podría ser una oportunidad y considerando también que ya las gobernaciones de Magallanes los lagos Coquimbo y la región metropolitana han levantado un decreto de emergencia climática no sabemos todavía qué va a pasar con la quinta región quizás la gran complicación que tienen estos decretos que todavía demandan o hacen explícita ciertas atribuciones que hoy día los gobiernos locales no tienen para ejecutar algún cambio estructural pero evidentemente dentro de la conversa que tuvimos ahí es que si más gobiernos regionales instalan la necesidad de establecerse constituirse con un decreto de emergencia climática vamos a instalar una necesidad a nivel país entonces yo creo que ojalá que como como comuna como municipio ojalá no actuemos coyunturalmente sino que tratemos de anticipar el camino para los desafíos que se vienen en eso nosotros estamos súper receptivos y si podemos ir generando cierto espacio ningún problema así que te reitero ahí lo de la invitación bien con esto se levanta la sesión un trauma que te reitero las الظrolías con un obra de Mallorca que te�� que te observation que te后